del santo contra las momias o de mis reyes contra godines lo de hoy es grúas contra combis y para eso vamos a estatizapán de zaragoza con nuestro reporñero brian loret de mola adelante brian loret bueno anda el contexto es que hace como unos 40 minutos se estaban manifestando las grúas yo estaba en el oxo de allá y de repente llegaron como 15 combis de esas se empezaron a agarrar con las grúas se empezaron a grabar eso limpio y esos hijos de los puercos llegaron como media hora después ya que había pasado todo llegan las porquerías se está complicando la situación pero se imaginan haber nacido en suiza y habernos perdido esta belleza no 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 qué horror qué horror o sea esa narración tan profesional o sea ni siquiera el equipo de ciro gómez leyva las tiene así de buenas y estoy hablando de las narraciones que bruto continuemos viendo esta increíble pelea adelante brian loret que mejor noche de sábado anda bien hasta tenemos nuestras papitas aquí para disfrutar no más que descarga de la ley 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 de papá no lo lograrán o no lo lograrán no no hagan sus apuestas hagan sus apuestas no lo lograron no lo lograron no lo lograron no se pudo pero fíjate qué bonito aunque el gobierno a veces nos da pan y circo en las calles tenemos papitas y pleitos callejeros y choques y violencia está bien para mí hablando de grandes figuras de la comunicación este chico es mejor reportero de guerra que todos los lalos salazares del mundo juntos de aquí a la franja de gaza men quieren ver en qué termina esa belleza digo a esta terrible historia aquí el final de esta terrible la historia también la empezaron a estar bandas y de la nada hola qué grosero no ¡Ahí va, ahí va! ¡Oh! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡No, mami! ¡Me han congelado! ¡No, la vi... ¿Qué otra vez? ¡Ah, güey! ¡Ah, soy fan de las grúas! ¡Que ch... de transporte público! ¡Brian Loret siempre tiene la misma palabra en la boca! ¿Verdad? ¡Sí, sí! ¡No se la saca! ¿Por qué nadie detuvo este masaje en las calles? Pues es que faltó la indicación correcta. ¡Ya estuvo a la verga! ¡Ya váyanse a la verga! ¡No se pasen de verga! ¡Está acá! Tranquilos. El problema es que para enderezar esa camioneta ahora van a necesitar una grúa y no creo que quieran ayudarles, ¿verdad? Oye, pero a ver, ¿qué pasó? ¿Quién tuvo la culpa de todo esto? De esto que acabamos de ver... ¡Ah, güey! ¡Evidentemente Felipe Calderón! ¡Ok! ¡Qué si no!